Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien siga sufriendo Por culpa de una mujer Llórale, llórale conspiración Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas No más no me diste cuando Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien siga sufriendo Por culpa de una mujer Música 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 Música